Él le va y dice, compad Lacho, así Paracicatrices en la mente no en el concurrense Se dio le doy bien con guía Por mantenerme junto a mi familia Méridas, tropezos, enseñanzas, tope, piedra En el camino todo te lo da la vida Ustedes ya saben cómo es la subida Huertas se cerraron pero otras se abrieron Y ahora andan buscando a alguien que brinca esquina Nomás pa' que sepan las vueltas que da la vida Las envidias aquí no van Y seguimos con humildad La escuela de la vida Aprendimos a trabajar Derecho siempre nos verán Soy el mismo de ese tipo y ahora vienen a pedir favores antes ni me conocían Se les olvida que me negaron un día Son muchos reclamos fueron tantos años La pobreza a mí no se me olvida Y siempre soñé con la ruta con mi familia Fueron ellos los primeros en los que no confiaron Y muchos en voces me decían Que musicalmente lejos nunca llegarían Las envidias aquí no van Y seguimos con humildad La escuela de la vida Aprendimos a trabajar Derecho siempre nos verán La escuela de la vida Y arriba la tía mi viejo ¡Uno escaviseado loco! ¡Uno escaviseado loco!